A final de diciembre se aprobará provisionalmente el presupuesto municipal para 2023. Las cuentas consolidadas del Ayuntamiento de Almería van a superar los 225 millones. La alcaldesa María Vázquez ha definido estos presupuestos como expansivos. Es un presupuesto, como siempre muy ambicioso, que contempla actuaciones y proyectos determinantes e ilusionantes para nuestra ciudad, que permitirán consolidar una legislatura que hemos trabajado intentando tener siempre la mejor gestión al servicio de los almerienses. Unos presupuestos que, amparados en el realismo, suponen un refuerzo de las políticas sociales, que crecen un 3%. El equipo de gobierno municipal, en esta materia, apuesta por el envejecimiento activo. Vamos a incidir en programas y actividades orientadas al ocio y al tiempo libre de nuestros mayores. Es un colectivo cada vez más numeroso y que tiene un envejecimiento activo, enérgico y que nos demandaba más actuaciones de ocio. El Ayuntamiento les ha escuchado y va a poner una partida presupuestaria específica para ello. Unas cuentas en las que encontramos varias novedades. Habrá, por vez primera, presupuesto para el área de juventud, plan de iluminación de caminos rurales y un primer plan de cohesión de los barrios. Somos conscientes que hay barrios que necesitan un empuje, un plan integral, no solamente del Ayuntamiento, sino de distintos sectores, colectivos, administraciones, fundaciones. Y el Ayuntamiento quiere liderar esa transformación. Para ello hemos puesto una partida también presupuestaria para colaborar en ese plan transformador. Unas cifras que van a permitir culminar proyectos como el del Parque de la Hoya, el interior de las casas consistoriales o el Cine Catiusca. Y se van a iniciar otros de gran calado. Para el futuro cercano de Almería, como son los enfocados al embellecimiento y remodelación del casco histórico. También para nuestro frente litoral y además para el barrio de Cabo de Gata, que también es otro barrio que sentimos como nuestro. Ya estuvimos reunidos con los vecinos y están todos muy ilusionados en que podamos diseñar un barrio turístico. Si todo sigue su curso correcto, a final de enero de 2023 los presupuestos municipales entrarán en vigor. Y es la empresa que se encarga de la construcción. Gracias. Gracias.